¿Cuánto que se me llegó a realizar, por ejemplo, en el caso de la producción? Sabemos que, bueno, en Latinoamérica hay muchas causas justas, pero ¿cómo llegaron a esas causas? Y si esas causas, porque son fuertes además y sabemos que están allí, pero ¿van a tener en algún momento algún final, si alguna, no sé, alguna ayuda a esas personas que muestran justamente en los documentales, más adelante, si le van a hacer algún seguimiento? Sabemos que, bueno, usted lo comentaba, que hay una niña que se llevó a Colombia, pero... Pero es una cosa marginal, pues, anecdótica realmente frente a la magnitud del problema. La mejor manera, y yo creo que es como la constatación de las redes sociales fue el Twitter. O sea, cómo íbamos tuiteando a la hora que fuera y la gente iba hablando, pensando. Es más, recordando dirigentes o sobre todo en el tema de la literatura, recordando poemas, escritores. Muy interesante realmente el Twitter porque te enlaza con todo el mundo, en todas partes del mundo. Creo que es tal vez una de las constataciones más evidentes para nosotros en causa justa. Entre otras cosas porque cuando uno empieza a tuitear también empieza a sacarlo el alma y a expresar sus sentimientos. Y eso conecta muy rápidamente con las emociones de la gente. No se trataba de generar emociones, sino que era muy difícil que las emociones de uno pasaran de largo y no se quedaran en uno. Todo lo contrario. Era muy difícil dejar de lado las emociones para poder continuar. Y creo que, y lo vamos a hacer en lo que hoy, por ejemplo, comenzamos y la gente empieza a opinar y la gente empieza a dejar sus constancias emocionales y políticas ahí también en medio de lo que participa. Y nosotros, yo quisiera comentar sobre esa pregunta. Evidentemente, nuestra responsabilidad, como en el ejercicio periodístico, es encontrar las causas justas, narrarlas, contarlas, presentarlas. Pero claro, también hemos tenido la experiencia en Telesur de lo que es la posibilidad de multiplicar nuestro mensaje a través de distintas fórmulas y de distintas técnicas. Cuando diseñamos causa justa, también pensamos en buena parte de lo que ha sido la historia de la senadora Pia Córdoba, que ha sido invisibilizada, bloqueada, tergiversada por los medios tradicionales. Y ella encontró a través del Twitter una herramienta que le permite conectarse de manera real con quienes la siguen y con quienes están o no de acuerdo con ella, pero que por lo menos tienen la posibilidad de encontrar de primera mano efectivamente lo que ella está pensando, sin tener que pasar por las miradas de quienes cuentan las historias mayoritariamente en el mundo, que son las transnacionales también de la información. Entonces, Causa Justa tiene una posibilidad de estar en red. Justa esta conversación que sostenemos con ustedes hasta ahora en la sede principal de Telesur está siendo transmitida por nuestra página en Internet. Hemos creado un blog, ustedes lo tienen allí en material de presentación que les hemos hecho, que no solamente contiene los capítulos que van a ver en la pantalla tradicional, sino que también contiene textos, parte de la investigación que ha hecho nuestro equipo para presentarles los micros, tiene fotos, tiene videos que por el producto ser de 25 minutos no se alcanzan a incorporar. Es decir, tiene una serie de elementos adicionales que va a permitir que la gente pueda seguir conectada a Causa Justa, más allá de la emisión cada ocho días del capítulo a través de nuestra pantalla tradicional. Pero tu pregunta me hace recordar algo que nos sucedió hace muy poco con un material que también es producto de una investigación muy fuerte que presentamos hasta hace una semana que se llamó Expediente Uribe, que vamos ahora a presentar en reposición. Y es que Expediente Uribe ha sido solicitado por buena parte de medios en Venezuela. Hemos recibido una gran cantidad de solicitudes de consejos populares en la zona de frontera con Colombia, que quieren ver el material y entonces estas son formas alternativas que se escapan como lo que uno inicialmente piensa cuando diseña y desarrolla un producto como este. Telesur también tiene un multimedia en dos idiomas, en este momento traducimos nuestros materiales en portugués y en inglés y también allí va a estar la posibilidad de que Causa Justa viaje a través de las redes. Es decir, que uno lanza algo pero nunca se imagina las enormes potencialidades y posibilidades que tiene la multiplicidad del mensaje. Ustedes mismos, el hecho de que nosotros quisimos que este encuentro más que una tradicional rueda de prensa fuera realmente la ocasión para que vieran el material, para que pudieran sentarse esos 25 minutos y encontrarse con ese producto, porque es distinto cuando uno va a una rueda de prensa, le entregan un pedacito, le entregan el material promocional, publicitario y montó su historia. Pero seguramente tú al ver el material tienes una idea completamente distinta, digamos, mucho más real. Te ha tocado el alma de alguna manera también el poder dedicarle estos minutos a un producto y a un proyecto como Causa Justa. Así que bueno, allí hay múltiples formas en que este mensaje va a llegar y nosotros esperamos, por ejemplo, hoy que tenemos un equipo haciendo la cobertura del día después de las elecciones en República Dominicana, que esta es parte del país con el cual se encuentra el gobernante electo, que también le pueda preguntar, que lo pueda cuestionar acerca de qué planes, qué tiene pensado para los haitianos dominicanos en su país. Esperemos a ver qué reacción podemos tener sobre eso. El tiempo, no hablábamos del tiempo de producción, ¿cuánto llevó poder concebirlo? Nosotros llegamos trabajando en este producto un poco más de un año. Una pregunta, la doctora dijo que había ya personas que nos estaban contactando porque tenían casos en varias partes de la región. Ustedes van a aceptar tal vez a través de este blog que les manden esta historia, a ver cómo se les puede ir a... Esta es la idea, que va a haber muchísima mayor interacción para la siguiente temporada de causa justa. Cuando nosotros lanzamos este producto, igual lo lanzamos a través de Twitter hace unos meses y recibimos buena parte de las historias que hoy estamos presentando a la audiencia. La idea es que ahora ya, con el proyecto al aire, pues esa interacción sea mucho más voluminosa y podamos estar justamente en esos lugares. De hecho, hace ocho días que presentamos como el programa Cero, había gente que se conectaba en el Twitter y decían, yo ya participé en una causa justa. Yo estuve allí, yo estuve con la senadora, yo conté mi historia, etcétera, etcétera. O sea, ya hay gente que ha estado allí y que se ve identificada porque ha hecho parte del proceso de grabación. ¿Sale hoy? Sale hoy, este capítulo que vieron, sale hoy a las 21 horas de carácter. Me gustaría saber en qué países de Latinoamérica se va a mostrar este material y pues cuál va a ser su periodicidad, ¿no? ¿Qué fechas lo van a transmitir, semanal, mensual y en qué horarios? Además, veo que van a tocar temas también culturales. Si me pueden mencionar alguno, además de felicitarlos por el material y a la senadora. Bueno, el programa se presenta a partir de este lunes, todos los lunes a las 21 horas de Caracas. Nosotros tenemos una audiencia en América Latina a través de distintas plataformas de televisión. Sobre tu pregunta sobre lo cultural, voy a pasar el micrófono a la senadora, pero quisiera hacerte una reseña de lo que nosotros nos encontramos en el proceso de grabación. Y es que no es un programa cultural o un programa político o un programa económico. O sea, la realidad no se divide en fuentes periodísticas. Y lo que evidencia cada capítulo de Causa Justa es esa expresión, digamos, que podría denominarse cultural, como el canto, como la pintura, como la escultura, que es transversal a nuestra gente. Entonces tú ves, por ejemplo, en este batey en República Dominicana, en medio de esas situaciones tan críticas, a la gente cantando, y a la gente bailando, y a la gente pintando. Entonces, son... Exacto. Yo recuerdo mucho, y hablábamos mucho cuando fueron a grabar, porque el primer capítulo no los vamos a presentar en el orden de grabación. Grabamos en otra secuencia. Pero, digamos, la primera parte de Causa Justa fue ir a Haití. Y la imagen que teníamos de Haití antes de llegar... Yo no he viajado con ellos, yo he viajado virtualmente con ellos. Pero la primera imagen que teníamos antes de llegar, no sé si ustedes la recuerdan, era a los pocos días del terremoto. Esa imagen la cubrió Telesur, estaba Madeleine allí. Creo que esa imagen la hizo su camarógrafo, que si no estoy mal es Freddy, que está por allí. Que son estos negros, hermosos haitianos, altos, delgados, levantando sus brazos al cielo y cantando cuando en medio de... Ellos están en medio de la cantidad de escombros y de sus propios hermanos, hijos, esposas, muertos a su alrededor. Y uno se preguntaba cómo son capaces de cantar. Entonces nos hemos preguntado mucho eso a lo largo de estas grabaciones de Causa Justa. En medio de situaciones tan extremas, cómo son capaces de cantar, cómo son capaces de pintar. Y cómo a través de las expresiones, entre comillas, culturales o artísticas, está el rastro justamente de la Causa Justa. Entonces vas a encontrar en capítulos como el de la minería en Colombia, cómo los cantores colombianos componen a quienes les roban su tierra, a quienes se les están llevando el agua, a quienes encuentran en el oro la posibilidad de riqueza, cuando para ellos es la posibilidad o no de vida o de muerte. Entonces esas expresiones artísticas y culturales están presentes en todos los capítulos. Y hay una cosa además muy bella, que ella no lo va a contar, pero yo sí que es que además ella está cantando, bailando, en medio de todo eso porque, bueno, no es actuado, es que es lo que le surge. Entonces vamos a ver a una piedad también muy distinta a la que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver. Y además sus temas no son solo los temas de Colombia. Creo que para los colombianos eso va a ser una evidencia de que sus luchas han salido de las fronteras de su país de origen, que es Colombia.